Hoy se efectuó la debelización del monumento a leximio poeta, periodista e intelectual de renombre Abel Romeo Castillo en el malecón de la ciudad. El acto fue organizado por la municipalidad y contó con la presencia de conocidas personalidades del mundo cultural de Guayaquil. En el malecón 2000 se rindió homenaje al poeta, periodista, diplomático e historiador guayaquileño Abel Romeo Castillo. Allí estaban familiares, amigos e invitados especiales, gente que lo conoció, que tuvo la oportunidad de trabajar con él, de compartir la agudeza de su pensamiento. Estaban allí para el develamiento de una escultura que busca volver imperecedera la huella de Abel Romeo Castillo. Abel Romeo Castillo ya está nuevamente aquí, muy cerca de la ría sobre la que tanto escribió, a la que añoró en buen número de sus poemas y romances, su ría de vaporcitos que gritan pitadas blancas. Abel Romeo Castillo fue uno de los más destacados intelectuales porteños del siglo XX, quien lideró muchos de los espacios culturales que se desarrollaron aquí en la ciudad. Presidente de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, fundador y primer presidente del Instituto Olmediano del Ecuador, y participó desde los inicios en la creación del archivo histórico del Guayas. El alcalde de la ciudad estuvo presente en este homenaje, dijo que se estaba pagando una deuda pendiente a su multifacético aporte para el desarrollo cultural del país, y contó que esta escultura significaba muchas cosas. Una de ellas... Un monumento a la libertad de expresión, al periodismo, a la prensa, que debe ser responsable, sí, pero jamás silenciada, amenazada, amordazada. Abel Romeo Castillo fue un autor prolífico en las distintas disciplinas que cultivó, una de ellas, la poesía. Por eso esta tarde de viernes se lo recordó también con ese romance de mi destino que escribiera estando lejos, y que luego cuando fuera musicalizado se constituyó en una de las piezas señeras del Cancionero Nacional. ¡Gracias!